Es muy bueno, ya hago un adiable, te voy a subir, porque es otro porque se me voy a dar guano. ¿No? 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 Si la ponen al jale, igual ni madre a dónde lo ponen. ¿No? ¿Sabes que en Tijuana te dicen, te esperamos con los barrios abiertos? Sí. ¿Por qué le requiste un chico de chispa? ¿Eh? ¿Un chico de chispa esa? ¿Cómo? ¿Cómo la pilla de requiste un chico de chispa? ¿Cómo la pilla de requiste un chico de chispa? ¿Cómo la pilla de requiste un chico de chispa? No es que solo hay un chico de chispa. ¿Hasta la pilla de requiste un chico de chispa? ¿Qué pasó lo que ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.